¿Qué haces, Sterne? ¿Cómo estás? Escuchame, estoy vendiendo caletas de estas, no sé si te interesan. ¿Vienen para portanteojos o sin portanteojos? Sin portanteojos viene así, pero vienen con las pestañas que te protegen del sol y no dejan entrar los rayos solares. Y después acá tenés una apertura por si querés tomar mate, alguna cerveza, algo así. Si te interesa, avísame. Gracias.